... Eso no toca nunca. Vale. Seguro que no hace ni el sorteo. Pone que es antenotario. ¿Y qué? Eso es como si no pusiera nada. Antiquenotario. ¿Pone cómo se llama? No. Pues ya está. Seguro que ni hay. ¿Tú has visto alguna vez un notario? Ni yo. Ni nadie. Yo creo que ni existen. ¿Quién era? Nadie. Un colega de mi hermano. ¿Y qué es el sorteo? Estoy un viaje. Y toallas y eso. ¿Qué es? ¿Para dos personas? Una semana. Todos los gastos pagados. Si te toca, ¿me llevas? Pero no decías que no tocaba nunca. Y es que no te va a tocar, pero por si acaso. Pero qué morro tienes. ¿Me llevas o no me llevas? Paso. Ya tenemos un finito. ¿Entiendes? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir.